Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con la Paris-Niza, etapa de montaña, un montón de puertos, a ver si ganamos la etapita que nos piden. Vamos a ver, etapa complicada, porque además tendremos cansancio de algunos corredores, C3 para todos, perfecto, etapa 3D. Y a ver, Carmelo Miranda y Orlando Rodríguez van así, así, así que vamos a dejarlos que descansen y a ver si Pedro Delgado con Tomás David podemos hacer alguna cosita por ahí y darles un poco de estopa. Un montón de puertos, dos de tercera, no, tres de tercera, tres de primera y dos de segunda. La parte final, a ver si después del sprint especial ese puerto de primera lo subimos fenomenal, hacemos la bajada impresionante y luego subimos el de tercera y bajamos ya directamente a meta a ganarla. ¿Y ganamos la etapa? Va a ser complicado, va a ser complicado por no decir dificilísimo. Bueno, haremos lo que podamos, haremos lo que podamos. A ver cómo va aquí el tema, Bersin, Rominger, Luter, bueno, en compañía. Y lloviendo encima, ya esto es lo que nos faltaba. Ay, bueno, realmente Jeremy Hunt y compañía no deberían tener problemas. A ver, al que sí que voy a poner delante, Pedro Delgado, que no quiero que se me quede detrás. Tomás David, que también vas a ir de hacia adelante. Carmelo Miranda es el que está más agotado por lo que veo. Y Marino Alonso también. Y Damian Nassun, lo vamos a poner por delante también, por si las moscas. Y González Zarrieta lo voy a dejar por ahí, sí. A ver, Nassun, ya ha llegado ahí arriba. Vale, pues Nassun ya te quedas ahí. Tomás David, que va a llegar por ahí también. Vale, perfecto. Y Pedro Delgado, que llegará en breves momentos. Vale, Pedro Delgado, perfecto. Bueno, pues Tomás David, te voy a poner aquí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer... Vale, Inazun, por ahí. Con Jeremy Hunt, por si alguien le da por ir. Y los demás, pues... Marino Alonso y compañía. Bueno, vamos a ver... A alejarlos ya en 70. Porque no van a hacer otra cosa nada más que sufrir. Y los dejamos. Marino Alonso, Carmelo Miranda, González Zarrieta y Orlando Rodríguez. Que es el que peor va. Bueno, vamos a intentar con Carmelo Miranda ayudar a Orlando Rodríguez. Orlando Rodríguez, vete ahí a mitad de pelotón. Que yo creo que es bueno. Y González Zarrieta con Marino Alonso. González Zarrieta. Vale. Janta ahí. Estamos bien. Vale. Pues vamos a acelerar un poco el tema. A ver... Pues han escapado dos. Jeremy Hunt por ahí danzando. Tampoco queremos que haga cosas raras. Y yo creo que González Zarrieta va a ser o Marino Alonso. Sí, Marino Alonso yo creo que va a ser el que se vaya a... Boger atacado. El que se vaya por el avituallamiento. 184 kilómetros. Nos esperaremos probablemente a ver si podemos a la subida esta del puerto de primera categoría. Y por ahí por el descenso. Si no se quedan... Lo enviaremos a... Con niebla y todo. Vamos a ponernos por delante. Porque no quiero historias. Perico Delgado cada vez va más para atrás. Yo no sé cómo se lo montan. De verdad. Es increíble. Es increíble cómo se lo montan. Tira para adelante, tío. Pedro Delgado. Porque, hijo mío... Aquí la gente se pone enseguida nerviosa. Menuda etapa de nerviosismo total. Y ya veremos. Porque es que si tampoco hay gente aquí muy allá, ¿eh? No, ni siquiera Tibot. Es que no... Mira tú. Jeremy Hand ahí delante. Y Pedro Delgado es que no sube ni jarto de vino. Yo es algo que no termino de entender. Pero bueno. Bueno, Carmelo Miranda. ¿Dónde estás? Ahí. Nos queda todavía un poquito. Vamos a acelerar. Lo veo difícil el poder ganar una etapa, ¿eh? Lo veo... Difícil no. Imposible. Y luego viene la etapa reina. La etapa siguiente. A ver si podemos hacer alguna cosa. Ya estamos aquí. 3.50 ya están aquellos. Bueno, vamos a pasar el primer puerto de montaña. Yo flipo en colores. O sea, que Nazong y Hand estén por ahí delante. Increíble. Bueno, vamos a ver si... Con Carmelo Miranda estamos por aquí. Y delante se están pegando unos hachazos que ríete tú de los amigos, ¿eh? A ver si subimos el puerto de primera categoría. Y luego es que... Lo que no puede ser es que se queden detrás y no pasen. Estamos subiendo ahora el puerto de primera categoría. Ya veremos a ver cómo lo subimos. El primero. Míralo ahí. Se forma un pelotón. Y es que no hay manera, ¿eh? Mira Rodríguez cómo se ha quedado ahí clavado, ahí. Porque es que... Es que no... Y aquí está vacío. Yo eso es algo que me pone... Me puede. A ver, Pedro Delgado, ¿cómo vas? ¿Pedro Delgado ahí detrás? ¿Qué hace ahí detrás? Pedro Delgado, como te vuelvas a quedar detrás, paso de ti, ¿eh? Carmelo Miranda. A ver. Es que Rodríguez no puede. Rodríguez es que el piño que se metió le sentó como yo te diga. Míralo, si es que se nos van. Se nos van de mala manera. Bueno, a ver si... ¿Qué nos queda ahí un poquito de subida? Vamos a Carmelo Miranda. A ver si puede... Pero es que se va a quedar Carmelo Miranda. Es que lo estoy viendo que se va a quedar. Porque esto funciona de esta manera. Bueno, está abriendo hueco. Nazón, ahora Hunt está aquí detrás. Es que yo no... Estos movimientos en el pelotón, no lo entiendo. A ver, Carmelo Miranda. Míralo. Es que yo paso. Pasa, Carmelo Miranda pasa. O sea, pasa de todo. Mira, Carmelo Miranda, tío, quédate con Orlando Rodríguez. Me cago en todo lo que se menea. Es que es pa' cabrearse. Si eres tan inútil de que no puedes llegar, no me fastidies, hombre. Es que tela marinera. Vale, González Arrieta. Baja tú. Y ahora espérate que no se quede González Arrieta también. Porque me veo que se queda. Es que manda narices. Manda narices. A ver si os tomáis un descanso y os lo pasáis bien. Y espérate. A ver si... Marino Alonso. Mira, Marino Alonso, vete ahí, tío. Pasa de todo. Pasa de todo, Marino Alonso. Y González Arrieta, tú quédate detrás de la gente, que es lo bueno, lo que priva. Porque, madre mía, Marino Alonso. Ahí en medio te quiero, Marino. Ya puedes ir subiendo. Pedro Delgado. Te he dicho que hay delante. Como no te pongas delante... O sea, mando la etapa a tomar aire fresco. Así de claro lo digo. Y tienes un más tres. Voy a tenerte que poner 80 para que te subas alante. Nazón, que no tiene nada para subir. Y está ahí delante. Venga, González Arrieta. Bueno, estos que se lo tomen con tranquilidad. No sé por qué están tirando. Poli Compañía. Yo estos los dejo ahí. Y que hagan lo que quieran. Bueno, González Arrieta. Lo de siempre. Es que detrás de un tío. Ahí machacón, machacón. Es que luego no... Esto tienen que cambiarlo de alguna manera en el nuevo. Porque es que es insufrible. Llevamos casi 20 kilómetros intentando dar los botellines de agua. O sea, para flipar en colores. Yo alucino. No llevamos 20 kilómetros, pero casi. Yo juraría que el descenso este es más pronunciado. Un 5%. Pues el gráfico les ha salido como el culo. Con perdón. González Arrieta, quédate aquí. Aquí, aquí, ahí. ¿Vale? Y entonces... ¿Quién era el que iba contigo? Carmelo Miranda va con esto. Pues Marino Alonso. Con González Arrieta. Va. Los dos juntitos. Bueno, vamos a ir ya con los de delante, que son los que me interesan. Es que, Nazón, fíjate. Tiene un 68. El tío sube ahí. Está de los primeros ahí con un par de... De eso. Bueno, a ver. Tomás David. Y Jeremy Hunt. Le voy a poner también... Porque Jeremy Hunt... Oye, si llega al sprint, puede ser que haga alguna cosa. Lo voy a dejar ahí también en 80. Y Nazón le voy a poner con Jeremy Hunt. Y así... Hunt. Mira, ahí está delgado. Es que se pone detrás de lento. Y los lentos. ¿Qué hacen los lentos ahí detrás? No se quieren quedar. Iros a tomar aire fresco al final del pelotón. Por cierto, se ha caído alguien. ¿Quién es este? Break. Timo Break. Pues este... Espero enseguida se ha puesto. Vale. González Arrieta. Estos me dan igual. Los que me interesan son Delgado y Hunt. Que a ver cómo... Mira, Nazón va el pobre que... Ahora va sufriendo el tío condenado. Anda, anda. Anda y que te dan. Quedan 96 kilómetros. No 26 kilómetros. Y Carmelo Miranda se pone ahora con un más 5. Anda y que te... Mira, no digo lo que quería decir. Y hemos enlazado... No puede ser que hayamos enlazado, hombre. Yo flipo en colores. O sea, estoy subiendo con un 70. No me fastidies que se quedan. No me fastidies, hombre. Que no me cuadra. Que no me cuadra. Que no se va tan rápido adelante. Y Orlando Rodríguez tiene un 71 en colinas. Que no, 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 que no. Ya está. Y Jeremy Hunt para atrás. Joder. De verdad. Esto es que quema... Quema al más quemable. El tour lo voy a sufrir... O el giro. Me da igual. Lo voy a sufrir como si no hubiera un mañana. Seis minutos de diferencia ya con... Los puñeteros escapados. Que se juegan ahí. Uriah González. Que se ha llevado el premio a la montaña. Bueno, y aquí subiendo... Esto seguro que se han quedado. O sea, además... Mira, no digo nada. Porque es que es grotesco. Me gusta esa palabra. Grotesco. Pues sí, sois grotescos. O sea, es que... Es que no... Lo mires por donde lo mires, no... A ver... Dolce y Vidal que intentan puntuar. Yo sigo aguantando ahí. Mira, ya Delgado tiene un más uno. Ya no tiene... Y estos se siguen quedando. Que no me cuenten historias para no dormir, hombre. ¿Qué pasa? Que suben a 80 por hora. Eh... No me fastidies tú. Y estos... El Mertin este que sube 68 en colinas. Y 57... Y sube más que yo. Venga, hombre. No me toques los pinreles. Porque de verdad es para... Para mear y no echar gota. Bueno. Vamos a empezar ya con la parte casi final. Pues no sé si meterme... A tirar del grupo. No voy a ganar la etapa. Seis minutos. Quedan 70 kilómetros. Van a llegar los tíos estos al... Al... Al final de etapa. Seguro. Así es que... Intentaremos hacer alguna cosa. Pero... Es que es imposible. Como no lo intentemos luego en la etapa de... En la etapa reina del día siguiente. Me parece que no. Carmelo, Miranda, Auron más cuatro. Sí, hombre, sí. Bueno. Por lo menos vosotros recuperar. Si es posible. Porque a lo mejor de estos también os quedáis. Que no me extrañaría nada. Los melones estos de las narices. De verdad que yo... No quiero flipar, pero... Flipo. Bueno, va. González Arriz. Vete a por... Botellines. Ah, que me he confundido. Que el que tenía que ir no es González Arrieta. Era Marino Alonso. Marino Alonso, tírate pa'lante. Porque de verdad... Que... Es que no... No, como no... Como ya estoy cabreado. Pues no veo. No veo. El ansia me corroe. El ansia. Entro en pánico. Se ha caído alguien. No sé quién. Se ha caído Sergio Barbero. Del Carrera. Pues dale, que te caigas, hombre. Venga, sube ahí Marino. Y González Arrieta. Venga, sí. El último. Hay gente que viene detrás. Intenta ir hacia los de detrás. Anda, guapo. Pues Minali. Y... Ceñiata. Pues lo siento por estos dos. Pero me parece que no... No va... Y González Arrieta. Pues eso. Tardando siglos en subir. Yo... Es que es algo que... Alucino. Que les den un poco de... Vamos a acelerar porque si no me cabreo. A ver si pasa pronto la etapa. Me da igual que te pongas en naranja, en amarillo o en morado. Es que... Lo digo en serio. Es que me da exactamente igual. Porque de verdad no estáis corriendo. No estáis haciendo nada. No estáis nada. González Arrieta. No vas a llegar ni jarto de vino. Y eso que es descenso. Pero es que la manía... De meterse detrás de los corredores. Venga. Y González Arrieta. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate ahí. Quédate ahí. Ahí quietecito. Sin moverte. Bueno. Vamos a ver. 47 kilómetros. 47 kilómetros. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Este puerto no es... Es para... El de primera es el que tengo que tirar. ¿Quién? ¿Quién? Pensé. Venga, hombre. Ah, ostras. Que no les he puesto aquí. Caramelo Miranda. Vete a por... Ya se han hecho más. A ver quién lanza un nuevo ataque. Eschivalia y Dolce. Pero porque quieren puntuar, me parece. Sí. Y Vidal, que quieren puntuar en el puerto. Bueno. Pues vamos al descenso ya. Venga, dejaros de tonterías. Y creo que vamos a empezar ya con... Vale. Vamos a empezar ya con la subida al puerto de primera categoría. El sprint. Y Pedro Delgado. Vas a subir en 70. Sí, 70. Yo creo que 70. Pero ya veremos si consigue subir. Por de pronto, detrás de la gente. Que eso es lo que mola. Lo que mola es quedarse detrás de la gente. Míralo. Ahí, detrás. Detrás. Sí, señor. Tú ponte detrás. Nazón, que me parece que dentro de nada se va a quedar. Vamos a ver. Con Pedro Delgado. Que estamos ahí a 70. David. Échate. El este. Nazón. Y Jeremy Hunt, 85. A ver si consigues subir a... No, no vas a pasar. No vas a subir a ningún lado. Bueno, vamos a ver. Pedro Delgado está subiendo ahí el puerto de primera categoría. Cuando lo hago esto, salimos. Salimos. Atacamos. Atacamos. con Tomás David. Aguanta, Tomás. Aguanta, Tomás. Venga, venga. Aguanta, Tomás. Tomás, David. Aguantando muy bien. Estamos a dos kilómetros de... La ascensión. Venga, Tomás, David. Perfecto. Vamos a pegarle un pequeño empujoncito. Ahí está. David ya no puede con su alma. David, quédate. Venga, Pedro Delgado. Ahí, a saco. Venga. Mételes ahí un buen ritmo. Y saltaremos para el descenso. A ver si nos dejan. A ver. Vamos para allá. Con Pedro Delgado. Voy a ir a saco, eh. Ya lo aviso de antemano. A saco. Aquí corro todo lo que tenga que correr. En el descenso me la juego. Me la estoy jugando. En el descenso. Vamos a ver. Me la estoy jugando en el descenso, eh. Me la estoy jugando en el descenso. Como me caiga la hemos liado. Como me caiga la hemos liado. Venga. Venga que tú puedes, Perico. Venga que tú puedes. Venga. A 80. Venga. A 80 ahí a saco. Pedro Delgado. Me estoy nervioso. Me estoy comiendo. Y Jeremy Hunt. Por ahí. Perfecto. No me fastidies que me han pillado en el descenso. ¿Quién es el que más? González de Galdeano. Me... Hago caquitas en... 85. No puedo subir más de 85 que si no, no recupero. Y González de Galdeano va a su ritmo, claro. Es que es imposible. Es que es imposible. Siempre tenemos un pringao que viene detrás de nosotros a darnos morcilla. Es que nos van a pillar. Nos van a pillar. Y es tontería. Venga. Subida del puerto de tercera categoría. A 85. Si me pilla alguien. Vamos. Es que es para morirse. Venga. Perico. Tírali. Tírali, Perico. Tírali. Acaba de saltar el líder. Pero ¿quién eres, Tibot? No me sigas. Cabros. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Pero esto es una confabulación judeomasónica. No me fastidies que ahora me van a tirar esta gente. Iros a la mierda. Con perdón. Es que es para cabrearse. Es para cabrearse. Es para cabrearse. Y encima saltan. Mira. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Luego me cabreo. Me cabreo. Me cabreo. Y no puede ser. Iros a tomar por eso. Donde amargan los pepinos. Iros a tomar por donde amargan los pepinos. O sea. Lo siento mucho. Pero a mí que no me cuenten historias para no dormir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí van dopados todos con más 2.000 o más 3.000. Tony Rominger. Borman. Aquí tienen una facilidad para escaparse. Que te la marinera. Para perseguir. Que me expliquen a mí. Es que descenso 68. Y han bajado como si fueran posesos. Que estos dos bajen bien. Y Olano. Olano. Si Olano no sabía bajar. Venga. Jeremy Hunt. Ponte detrás de este tío. Venga. Jeremy Hunt. Deberías ir a saco ya. Jeremy Hunt. Venga. Pero. Tío. Ponte detrás de Delgado. Delgado. Tira tú pa'lante. Venga. 89. 90. Delgado. 90. Ah. Jeremy Hunt. Vete a tomar aire fresco. Tío. Venga. Ah. Jeremy Hunt. Es que no puede ser. Pero cómo me puede ganar Ruz. En el sprint final. El Doty puede ser. Es que de verdad. Es para mear y no echar gota. Ay. Ay. Madre mía. Qué cabreo. Por Dios. Qué cabreo. Es que es imposible. Es imposible hacer nada. Y más. Con. Ah. No. 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 Lo mires por donde lo mires. Aunque tires a ritmo. Si es que da igual. Si los tíos. Se meten unos dopajes. Del 14. Del 15. Del 20. O sea. Que me hayan pillado a Delgado. Delgado. Que no ha habido. Tío que mejor baje. Que Perico Delgado. Y que me pille. Un tío como Olano. Como Olano. Olano. Olano que. Veía una curva. Y se mareaba. Y todo. Ah. Es que. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí. A tomar aire fresco. Porque bueno. Ok. Rominger y Bersin. Que Rominger. Bajaba muy bien. Pero Bormann. Este Bormann. Si Bormann. Tampoco sabía bajar. Hombre. Ay. Ay. Qué mal. Me lo tomo. Me lo tomo a risa. Porque es que no me lo puedo tomar. De otra manera. Encima es que no estoy. Ni siquiera en el top 10. Ni nada. Por que se le perezca. O sea. Es que es increíble. Y han entrado todos. A la vez. Sigo estando a 1.28. Jeremy Hunt. Pedro. El gajito más. David. Iros a tomar aire fresco. A ver la etapa del día siguiente. Esta etapa. Esta etapa. Bueno. Esta etapa me cabe el consuelo. De que cuando empiece a subir el puerto de primera categoría. Puedo subir a ritmo de 70. Y yo creo que llego arriba. En primera posición. Pero estoy convencido. Que llegará un Olano. Que no sabía subir tampoco. No nos engañemos Olano. Lo único que sabía hacer es. Ir en contra reloj. Y si no es un Olano. Llegará un Romminger. Y me dará. O un González de Galdeano. Toca pelotas. Que a qué tenía que salir. Si luego no has quedado ni entre los tres primeros. A ver cómo ha quedado. González de Galdeano. A ver. A ver dónde está González de Galdeano. Igor González de Galdeano. ¿Dónde estás? González de Galdeano. Hijo de la Gran Bretaña. Que has quedado en el puesto 51. Que eres del Euskadi. Que ni siquiera un compañero tuyo. Ha quedado entre los 20 primeros. Ni entre los 30. Es más. Creo que eres el primero de tu equipo. Justamente en el puesto 51. Y saltas. ¿A qué? ¿A tocarme los pinreles? No me fastidies. Por Dios. No me fastidies. Es que esto es. Esto es para el puñetero Olano. Me cago en sus muelas. Sí, sí. En contra Galdeano es muy bueno. Pero yo creo que Montaña y Colinas tiene demasiado. Debería tener menos. Porque subía. Pero no subía. Rominger. Por contra. Y Bersin. Pero Bersin no tanto. Bersin es más del estilo de... Pero Rominger subía de la leche. Vamos. Yo subía. Y el Chris Borman. Contra Lowe muy bien. Pero yo creo que es un tío que no subía tanto. Ni Colinas siquiera. Bueno. Pues ahí tenemos. Es que... Es que no... Melchor Mauri. Míralo por ahí delante. Y tengo que haber quedado delante de nosotros. Lo que no me ha gustado es que Jeremy Hunt le han pasado. Y eso que le quedaba barra roja de sprint. Y Jeremy Hunt en sprint tiene un 75. O sea que es que no es manco. Sí. De acuerdo que es un descenso. Pero no sé. En el descenso influye el sprint. ¿O no? A lo mejor no. A lo mejor solo influye el descenso. Vete todos a ver. Porque esto os decía Nid. A veces. En las etapas. Una etapa llana. Cogen y a un tío que tiene colina. Le dejan ganar una etapa con dos puertos de montaña. Por ejemplo. Y que se escape. Que eso es algo que no termino de entender. Pero bueno. Y en media montaña. Que en teoría son puertos de primera categoría. Debería influir. Yo creo que debería ser. El atributo de montaña. A partir de cierta inclinación de grados. Debería entrar a... Porque lo demás. Uno por debajo del 5%. Eso es una colina. No es una montaña. Pero bueno. Aquí eso les da igual. Tienen ellos su historia. Y luego que en el nivel este de... Extremo. Es que... Es que van a tope. Van hasta las cejas. Bueno. Lo dejamos aquí. A ver si al día... La etapa reina. La etapa reina. Final en alto. A ver si aquí... Conseguimos ganar la puñetera etapa. Pero me parece que lo siguiente que viene es ya... Sí. La tirreno adriático. Con lo cual... Quedarán dos días hasta que suba esa... Esa etapa. Bueno. Pues la tirreno adriático mola. Mola. Son 20 kilómetros. Crono escalada. Indurain. Tienes todas las de ganar para ponerte primero porque Mario Conde, que es nuestro patrocinador, dice que tienes que hacer top 5. A ver si es así. Ciclista Jeremy Hunt. ¿Por qué? ¿Victoria de etapa para Jeremy Hunt? No. Si no hemos hecho todavía victoria de etapa. Melón. Challenge Mallorca. Si es que no... No sé. Si va Pedro Delgado. Hombre. No. Es que es el líder. Bueno. Aquí a ver si también podemos intentarlo con Jeremy Hunt. Una crono. Crono escalada. A lo mejor aquí... Que esta es como la del campeonato del mundo. A lo mejor aquí conseguimos hacer algo. No lo creo. Pero bueno. Lo intentaremos. Lo dejamos. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.